Es un ranchero de la moda que le gusta el buen vestir Saco rojo, tenso pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y Sevilla de cowboy Muévelo, muévelo, muévelo Si, hay un huevo, no me da Es un ranchero más bonito que tiene un ranchero Sombrero de panas, un puente celulado Se la mozó, no se cargó la suerte Se la bacha, comiendo palomitas Se lo quitan Sus guarachas, pura onda Son de suela, planta por Tienen cierre, es toperol Dicen que son lo mejor Tienen su taco cubano De un patín mato marrano Y además Son de charol Ja ja ja, que chido es 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 Muévelo, muévelo, muévelo Es un ranchero de pelamota que le gusta el buen vestir Saco rata, el vente negro, marco hernillas casi bien Saco rojo, el tercio pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadricos y semilla de cowboy ¡Vale, lo mueve, lo mueve! ¡Dale, dale, dale, dale! Música ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! Música Qué chido es, ajaja, qué chido es, ajaja, qué chido es